Residentes en el municipio de Castillo denunciaron este miércoles el estado en que se encuentra el centro educativo de esa localidad, tras varios años de iniciada la reconstrucción. Bueno, yo no sé qué es lo que ha pasado con esto, porque el ingeniero dijeron que el gobierno le demos dinero y por eso no avanzan. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos esto? En el 2012 que comenzaron. Yo mismo lo que ella dice, en el 2012, esto está que da, que da pena. Mire, yo creo que aquí salen culetas y cosas, y esto es de aquí, porque aquí nunca, nunca se debe ver todo eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.